Muy bien. En esta semana número 14, ya vamos a revisar lo que corresponde a ecología, sucesión ecológica y los ciclos biogeoquímicos. Ese es el trabajo para esta semana, ¿verdad? ¿Pueden ver ahí la pantalla? Hola, ¿qué tal? ¿Pueden observar la pantalla? Sí, sí, se ve. Ya, muy bien, gracias. Entonces vamos a revisar. La ecología es una ciencia que se desarrolla gracias al investigador Erens Heckel. Erens Heckel es el padre de la ecología. De forma general, acá no fue psicología moderna, pero en general es el padre de la ecología. Es una rama de la biología dedicada a estudiar las relaciones que hay entre los seres vivos y el ambiente en el que viven. No solamente estudiar el espacio y allí identificar los climas, el porcentaje de humedad, las estaciones como han cambiado. No solamente eso, sino cómo estos elementos que me he mencionado, por ejemplo, el clima, las lluvias, las temperaturas, la cantidad de agua que puede discurrir, cómo es el suelo, todas esas cualidades influyen en los seres vivos. Entonces Heckel nos indica que esa es la manera adecuada de comprender un ambiente y ese ambiente le llama el ecosistema. Entonces el ecosistema es un espacio donde hay que comprender las interacciones que hay entre los seres vivos y su ambiente. La palabra ecología viene de dos voces, oikos y logos. Oikos, casa, logos, estudio, el estudio de la casa, entendiéndose a la casa como el planeta. El planeta es muy grandote para comprenderlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues como normalmente se hace, ¿no? Separarlo en pequeñas proporciones. Cada proporción se llamará ecosistema. Entonces la unidad de estudio de la ecología son los ecosistemas. ¿Y qué tengo que hacer en un ecosistema? Pues estudiar cómo los factores inertes influyen en los seres vivos. O si quieres, las interacciones o las relaciones que hay entre los seres vivos y su ambiente. Es el trabajo de la ecología. Muy bien. Entonces la ecología tiene una unidad de estudio llamada el ecosistema. Y este ecosistema, este ecosistema tiene dos elementos importantes. Uno, la parte inerte, llamado biotopo. Y dos, la parte viva, llamada biocinosis. Entonces, el biotopo se refiere a todos los factores abióticos. Que no tiene vida. Acá entrará, por ejemplo, el clima. El tipo de suelo. El pH. La altura a la que esté el ambiente. Y la biocinosis será, pues, la parte viva, ¿no? Son factores bióticos. Pobres bióticos. Ahí está. ¿Vale? Parte viva de un ecosistema. Muy bien. Eso es entonces lo que corresponde. Ahí está. Y la parte viva, pues, obviamente, las especies, ¿no? El tipo de microorganismos que hay en un ambiente. Las plantas, los animales, los hongos. Todo aquello que hay en un ambiente. Y cómo ellos se ven influenciados. Por la temperatura. Por esos elementos. Ahora, como factores bióticos. No puedes estudiar, pues, a un individuo, ¿no? Sino que normalmente estudiamos. Estudiamos poblaciones. Especies. Comunidades. Eso es lo que hacemos. No se estudia normalmente un individuo. ¿No? Por ejemplo, usted dice, ¿no? Profesor, ahí me llama la atención mucho la playa. ¿Ya? Profesor, yo quisiera estudiar el ecosistema costero del Perú. ¿Ya? Pero tremenda costa, pues, ¿sí o no? Profesor, tremenda costa. Desde Tacna hasta Tumbes. Azos inmensos. Te va a faltar vida para poder estudiar toda esa franja costera. Te va a faltar años. Sí, ¿no, profe? Claro, sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Eliges una muestra representativa. Ahí, entonces, profe, digamos que va a ser una muestra del litoral, ¿no? Del litoral peruano, del mar peruano. Pero va a ser una muestra. ¿Y a cuál va a ser? Lima. Ah, ya, profe. Este, ahora voy a agarrar, no todo Lima, porque también es tremendo, ¿no? Grandazo. Tremenda costa. Entonces, profe, voy a agarrar una porción del morro solar. Ah, ya, muy bien. ¿Ya ves? Entonces, tu ecosistema que es inmenso, que es un océano. Vas a recortarlo a solamente una porción costera frente al morro solar. Y aún así sigue siendo grande, ¿eh? Para un individuo es grande, ¿verdad? Entonces, profesor, ¿cómo voy a hacer para estudiar una pequeña playa del morro solar? Bueno, usted, ¿qué tipo de estudio va a hacer? Ecológico. Bueno, si va a hacer un estudio ecológico, tiene que justamente conocer las diferentes especies que habitan allí y cómo los factores abióticos les afectan. Por ejemplo, usted va a encontrar algunos crustáceos. Tiene que identificar si todo el año se comportan de la misma manera. ¿Qué comen esos crustáceos? ¿Quiénes le comen a esos crustáceos? ¿Cómo le afecta el frío? ¿Cómo le afecta el calor? ¿Cómo le afecta la contaminación de pronto del agua? ¿Cómo es el pH de esa agua? ¿Cómo es la iluminación en esa zona? A veces no es tan simple. Parece simple, pero no lo es. Entonces, dice, profe, este, tengo entonces ahora que, en, así que voy a hacer este estudio, que es importante, obviamente. Pues, me necesito recursos. Claro, me necesito recursos. Por ejemplo, yo no voy a estar solo. Necesito personas que me ayuden a transportar los diferentes medidores, los equipos de medición. De repente, haga allí un campamento. De repente, me queda allí una semana. Tengo que ir a provisiones para mí y para los que colaboran conmigo. ¿Ves? No es tan simple. Imagínate un estudio de gran envergadura, ¿no? De gran tamaño. Entonces, los recursos que se destinan a esos estudios, pues, son más grandes, obviamente. Entonces, los estudios escológicos, normalmente, no es simplemente ir y anotar qué es lo que está pasando en tu cuadernito o en tu laptop. No es así. Es establecer mediciones. Es un trabajo bastante interesante, pero de bastantes requerimientos tecnológicos en la actualidad. Así es. Profe, ya sé, ya sé cómo es esa playa. ¿Y ahora qué gano? Bueno, mucho, porque ganamos conocimiento con respecto a ese espacio. Sabemos cómo le afecta. Sabemos que le hace bien. Podemos manejarlo, por ejemplo, para sacar algunos recursos. Dice, profesor, la mejor temporada para que en esta playa se saque el yuyo es en junio, de repente. Dice así. Pero los demás meses, no. Así que haríamos mal en que los pescadores saquen yuyo durante otros meses porque ponen en riesgo la especie. Magnífico. Entonces, profe, digamos que de junio a octubre, ¿no, profe? Junio a octubre crece muy bien el agua. Se puede explotar. ¿Sabes? Entonces, dice, profe, y en otras temporadas se ve bien bonito, profe. En otras temporadas de pronto llegan nuevas especies que no son propias de la zona. Llegan nuevas. Entonces, ahí podemos hacer una visita turística durante ciertos meses para que la gente vea de pronto algunos delfines, que no es común verlos. De pronto los delfines vienen en tal mes a tal mes, profe. El clima cambia y eso le gusta a los delfines y se acercan bastante a esta playa. Durante esos meses podemos proponer guías, guías turísticas para que las personas vengan y estén cerquita a los delfines. Entonces, conocer un ecosistema es muy importante por diferentes factores, ¿no? Como te menciono. Entonces, podemos decir, ¿por qué es importante la ecología? Porque permite conocer un ecosistema. Y así mantenerlo, protegerlo, y si se puede, mejorarlo. Para eso está. A veces la ecología se ve como una disciplina etérea, ¿no? Como que no, 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 es muy, este, como que algo más abstracto pareciera, ¿no? Pero no es así. O algo, o una disciplina secundaria, una disciplina menor de trabajos simples. Y no es así. Por si acaso. Por si acaso. Muy relacionado a lo que la ingeniería ambiental. La ingeniería ambiental se dedica justamente a tratar de solucionar problemas ambientales. Para eso hay que conocer primero al ecosistema. Hay que saber de ecología, definitivamente. Muy bien. Listo. Entonces, un ecosistema es la unidad funcional básica de la ecología. Así es. Es la unidad básica de la ecología. Y ahí se van a estudiar la interacción. Los componentes bióticos. En todo lo que llamamos seré vivos. Y el medio ambiente que es abiótico. Muy bien. Así es. Se tiene en cuenta. Recuerda, se tiene en cuenta el ambiente. El agua, el aire, la temperatura, la radiación, la humedad, el pH del suelo, el pH del agua. El propio suelo también. Muy bien. Entonces, en un ecosistema hay un flujo constante de materia y energía. Porque les paran comiendo unos a otros, ¿no? Se van muriendo, otros van naciendo. Entonces, es un ambiente dinámico. No es un ambiente estático. Es un ambiente dinámico. Y todo ecosistema tiende a un equilibrio. Eso es importante. Todo ecosistema tiende a mantenerse en un equilibrio. Tiene esa tendencia. Ahí está. Muy bien. Acá tenemos un cuadro que todavía nos explica mucho mejor esos elementos. Ecosistema. La unidad de estudio de la ecología. Entonces, podemos poner acá ecología. Ahí está. Y la ecología estudia a un ecosistema. Y recuerda que el ecosistema tú lo defines. Qué tan grande va a ser tu estudio. Qué tan chiquito va a ser. Recuerdo. Y no es algo que lo vas a hacer de inmediato. No vas a decir, profe, en dos días voy a estudiar un ecosistema. Pues, absurdo. No. No. Ni siquiera en un metro cuadrado de playa vas a hacer un estudio. No. En un día te tomará algo. En dos días. ¿Sí? Muy bien. Entonces. Elegimos a un ecosistema. Y una muestra de él. No podemos elegir todo por obvias razones. ¿No? Se nos puede decir, profe. Voy a estudiar todo el mal, pero en un absurdo. Ya te expliqué. Entonces, en ese ecosistema vamos a evaluar dos componentes. El biotopo. Aquí dice biotipo. Está mal. Biotopo. Se llama biotopo. No se llama biotipo. Biotopo se llama. Y los cerebritos que sí están bien. La biosinosis. Entonces, la interacción que hay entre ellos. Factores bióticos. Plantas, animales, hongos, algas, protozoarios. Todo lo que sea vivo. Y factores bióticos. El agua, el suelo, el aire, la temperatura, la humedad, el clima, etc. Todo lo inerto. Muy bien. La interacción entre ellos. Hay que conocerla. La interacción entre ellos. Hay que conocer claramente cómo la interacción entre estos individuos. O entre estos componentes. Más. Siguiente. Vamos a hablar con el biotopo. Partinarte. Hay que considerar el suelo. Y el suelo, ¿qué condiciones tiene? Pues tiene diferentes composiciones de minerales. Retiene cierta cantidad de agua. Puede ser un tanto poroso para que entre el aire. Tiene cierta cantidad de materia orgánica. Para el desarrollo de otras especies. El pH es el suelo. La sanidad es el suelo. Entonces, todos estos factores del suelo son importantes para su desarrollo. Por ejemplo, en los pantanos de Villa, el suelo es bastante salado. Y es bastante suelto, bastante flojo. Pero hoy crece la grama salada tranquilamente. Y ese suelo permite el crecimiento de plantas alófitas. Las plantas alófitas crecen en suelos salados. Las glicófitas en suelos con poca cantidad de sal. Si el suelo es bastante salado, alófitas las plantas alófitas en suelos. Estos suelen ser suelos neutros. Y sí, pues, podemos utilizarlos para agricultura. Los suelos ácidos tienen muchos carbonatos. Y los suelos básicos tienen muchos fosfatos. Así es. Entonces, depende del tipo de componente que tengan para el desarrollo de determinado tipo de plantas. Todas las plantas crecen en todos los suelos. Y también por la cantidad de agua que pueda tener el suelo. Si el suelo recibe muy poca cantidad de agua y rápidamente se le evapora de más, entonces las plantas que crecen allí se llaman serófitas. Las plantas que crecen en suelos bastante áridos. Suelos bastante áridos. Las mesófitas crecen en suelos donde hay cierta cantidad de lluvia ligera y el suelo lo retienen medianamente. Entonces ahí crecen las plantas mesófitas. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Un suelo de la serranía. Que cierta cantidad de meses hay lluvia y retienen muy bien. Entonces se puede dar un gran agricultor. Las plantas higrófitas son aquellas... Las plantas higrófitas son aquellas que llegan en suelos bastante húmedos. Siempre cerca del lago, siempre cerca del río, siempre cerca de un pantano, siempre hay agua ahí. Entonces esas plantas que crecen en suelos bastante húmedos, bastante... Es más, podemos decir que siempre paran empapados, ¿no? Entonces esas plantas que crecen allí se llaman plantas higrófitas. Plantas higrófitas. Muy bien. Siguiente. La luz. Muy bien. Es otro factor abiótico muy importante. Ahora, que permite hacer algunas clasificaciones. Por ejemplo, las plantas heliófilas son aquellas que necesitan una buena cantidad de luz para poder desarrollarse. Las esiófilas, menor cantidad de luz para poder desarrollarse. No todas las plantas les gusta la luz directa. Luego, existen las plantas que denominamos macrohémeras. Estas plantas macrohémeras necesitan buena cantidad de luz en el día para poder florecer. Las microhémeras necesitan poca cantidad de luz en el día para florecer. Son las que florecen normalmente en otoño e invierno. Y las plantas neutras florecen, la verdad, en cualquier momento del año. No necesitan una temporada especial. La luz también regula ciertas actividades en los animales, ¿no? Permite regular el ritmo alimenticio, el ritmo reproductivo, los periodos de hibernación y de estivación. Hibernar es lo clásico que hace el oso, ¿no? Profesor, ya hace frío. La cantidad de luz en el día es muy poca. Entonces, ¿qué hacen los osos? Los osos hibernan, escarban, escarban en la nieve y se van a dormir. Está hibernante. Y estivar es cuando es al revés, cuando no hace frío, sino demasiado calor. Lo hacen anfibios y peces. Ellos hacen estivación. También a lagartijas hacen la estivación. Y ahí se esconderse, ¿no? Encapsularse y esconderse en el suelo. Por ejemplo, le digo, ¿no? A este, a algunas ranitas, le digo, oye, ranita, ¿cómo va la temperatura? Dice, uy, está muy alta, muy alta, muy alta. Y es tan alta que el lugar donde yo vivía ya se está secando. Mira, me quedó un charquito nomás, así de poca agüita. Y aquí estoy yo, dice la ranita, ¿no? Digo, ¿qué vas a hacer? Bueno, voy a estivar. Como se vino una gran temporada de sequía y mucha temperatura alta, me voy a esconder. Y se esconde aquí en la tierra, donde está ligeramente húmeda. Se vuelve como en una cápsula, ahí está. Hasta que llegue la nueva temporada de lluvia y otra vez emerge. Eso se llama estivar. Estivaje. La cantidad de luz también, ¿no? Con las estaciones va a determinar que algunas aves migren, cambien de plumaje y que en los peces suceda el desove, ¿no? Ellos se dan cuenta. Ya dicen, muy bien, ya viene temporada de reproducción. Debido a la cantidad de luz. Las estaciones le indican a ellos para que hagan su desove, o sea, para que hagan la reproducción. ¿Vale? Entonces, no es solamente que estén estos factores en el ambiente, ¿no? Sino que determinan ciertas conductas. Determinan ciertas conductas en los seres vivos. No es que vivamos al margen de lo que está ocurriendo en el ambiente. El ambiente nos indica algunas conductas. Muy bien. Listo. No le puse silencio. Silencio. Bien. Ahí está. Ahora, vamos con la temperatura. La temperatura es otro factor importante en el ambiente. ¿No? Muy bien. Los animales euriternos son aquellos que su temperatura óptima es sobre los 35. Los esternotermos son los animales cuya temperatura ideal está debajo de los 5. O sea, los animales que tengan diferentes temperaturas. No todos tienen que ser como el humano, por si acaso. Ojo, los rangos de temperatura. Por ejemplo, nosotros bajo este rango somos euriternos. Euriternos. Ahora, con respecto a la temperatura corporal. Los homotermos tenemos la temperatura constante. Los homotermos tenemos la temperatura en su cuerpo constante. Los poiquilotermos, los poiquilotermos varían su temperatura. Van a variar su temperatura. De acuerdo a lo que esté sucediendo en el ambiente. Entonces, en el caso de los poiquilotermos, si hace demasiado calor, buscan lugares donde esconderse para así bajar su temperatura corporal. Si hace mucho frío, entonces buscan lugares para exponerse al sol y allí recibir directamente la luz que les haga subir su temperatura. Entonces, los poiquilotermos varían la temperatura. Normalmente, de forma contraria a lo que indica el ambiente. Lo que indica el ambiente ellos hacen al revés. Si hace frío, buscan exponerse al sol. Si hace demasiado sol, buscan guaridas, buscan sombra. Porque no pueden regular su temperatura. Ahora, los heterotermos son individuos que modifican su temperatura en ciertas circunstancias. Entonces, como indica acá, los heterotermos son homotermos. Pero, durante el invierno, pueden hacer que su temperatura descienda. Aquí está. Entonces, esos son los heterotermos. Normalmente, que son homotermos, como nosotros. Pero, de pronto, ante un cambio estacional, ellos podrían, pueden bajar su temperatura. De esa manera, entonces, van de la mano con el ambiente. No es que ellos hagan al revés. Los poiquilotermos hacen al revés. Recuerda eso, ¿ya? Por ejemplo, para que te acuerdas siempre, poiquilotermos, la lagartijita. O la tortuguita, que siempre también nos dicen, profe, ¿qué pasa con los animales de sangre fría? Cada vez que necesitan entibiar su cuerpito, buscan la luz. Profe, de noche, y de noche escarban en el suelo. Y ahí se agrupan. Para mantener un poquito alta la temperatura. Eso sí, como sucede. Es curioso, ¿no? Bastante curioso. Ya está. Muy bien. Ahora, los endotermos producen su propio calor. Y los ectotermos no producen calor. Entonces, bajo esta clasificación, también diríamos, ¿no? Profe, las iguanas, los reptiles, no producen su propio calor. No, pues, necesitan recibirlo del ambiente. Entonces, se llaman ectotermos. Y los endotermos producimos el propio calor. Nosotros, por ejemplo. Que somos homotermos y producimos nuestro propio calor. Ojito a esos nombrecitos, ¿ya? Ojito con esas definiciones. Muy bien. Siguiente. La presión atmosférica también va a ser importante. Mientras más alto vamos, es menor la presión atmosférica. Mientras más abajo estamos, a nivel del mar, entonces es mayor la presión atmosférica. No lo olviden, es un principio importante. Acá dice, acá dice, claramente bien. A mayor altura, menor presión atmosférica. A menor altura, mayor presión atmosférica. Entonces, nosotros vamos a poner esta situación ya aquí. Muy bien. Profesor, nuestra vida normalmente sucede aquí, en la región costera. Muy bien, profe. Acá hay mayor presión, claro. Acá hay una mayor presión atmosférica. Esta es la atmósfera. Entonces, recuerda, cada puntito es como si fuera un peso, ¿no? Entonces, nosotros estamos recibiendo una gran cantidad de carga. Hay un montón de bolitas que tenemos que soportar sobre nosotros. Mayor presión. Nuestro cuerpo está adecuado a esta circunstancia, ¿verdad? Una gran, soportamos una mayor presión. Ya, profe, ¿qué pasa si de pronto yo empiezo a ascender? Entonces, tienes cada vez menor presión atmosférica. Pero, profe, cuando tengo menor presión, ¿qué puede estar sucediendo? Bueno, que tu corazón sea adecuado a palpitar con una fuerza mayor, debido a que aquí estás a mayor presión. Cuando estás aquí, tu corazón bombea con la misma fuerza que está acá. Y por eso es que los vasos se dilatan. Y cuando los vasos de la cabeza se dilatan, entonces, empiezan algunos dolores de cabeza, sensaciones de mareo y náuseas. Eso solamente por el cambio de presión. Ahora, contrario a eso, va a pasar que los niveles de oxígeno bajan. Bueno, aquí hay una gran cantidad de oxígeno. Acá, no. Acá, los niveles de oxígeno son menores. Entonces, mientras más alto, menos oxígeno. Mientras más alto más, menos oxígeno. Entonces, también, a nivel del bar, nuestro cuerpito se ha acostumbrado a una buena dosis de oxígeno. En la altura, hay menor cantidad de oxígeno. Y por ello se sienten algunas molestias. ¿Ves? El rendimiento físico no es el mismo. Así es. Entonces, ustedes, si han viajado alguna vez a una ciudad de nuestra cordillera, los Andes, se han dado cuenta de ello, ¿no? Sobre todo si no están acostumbrados a viajar con frecuencia. Vamos a ver claramente ello. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta de pronto que tengan? Los escucho o los leo. A ver, a ver, a cargar a raíz. Ah, que quiten el anuncio del MIT. Ya, correcto. Ya, David, ahí está. He quitado el anuncio del MIT. Ahí está. Lo dejo porque a veces se va la conexión. Y no sé. Por eso, normalmente, lo dejaba, ¿no? Ya. ¿Alguien más con alguna consulta o alguna duda? Ahora, todo good. Muy bien. Ah, ya. El resto, ¿qué dicen? Son 83, ¿ah? Son 83. Claro, claro. Por la presión, un cuerpo puede explotar. Así es. Vamos a asumir lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver. Para que entiendan esto, la presión. Para que entiendan esta presión. Vamos a imaginar que tenemos un globito, ¿no? Imagínate. Tengo un globito. Le estoy soplando al globito. El globito se está inflando. Correcto. Ya. Muy bien. Ahí está. Está soplando el globito. El globito se está inflando. Para que el globito no se infle mucho, tú lo encierras con tus manitos. Ah, ya, profe. Entonces, con mis manos, agarro el globito, ¿sí? Ahora, imagínate que tienes acá una manguerita y le sigue soplando. Sigue soplando y el globito, por más que quiera, no podrá inflarse de más. ¿Por qué? Porque tienes a las manos. ¿Ok? Entonces, la presión atmosférica son las manos. El globito es nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? Profesor, lo que estoy soplando es el corazón. El corazón empuja la sangre, que es el aire en este caso, a nuestro cuerpo, que es el globito. Y la presión atmosférica son nuestras, son las manos, que no dejan que reventemos. Ah, profe. Entonces, si yo cada vez me voy más arriba, 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 es como si las manos apretaran cada vez menos, 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 menos. Bueno, aclaro, profe. Entonces, va a llegar un momento en que vaya tan arriba, que la presión, o sea, las manitos ya no estén. Claro. Y si las manitos ya no están, el globo es libre para poder inflarse todo lo que pueda. Porque el corazón va a seguir palpitando igual. Entonces, al poder palpitar con tanta fuerza que le puede pasar al globo, se puede reventar. Porque no hay presión contra el cuerpo. Esa es la mejor manera de comprender cómo actúa la presión atmosférica sobre nosotros. Recuerda, las manitos es la presión atmosférica. El globito es nuestro cuerpo. El aire que se sopla sobre él, o dentro de él, es el corazón. Entonces, siempre tenemos que tener una presión sobre nosotros. Por eso es que los aviones tienen la cámara presurizada, porque a mayor altura se van a presentar algunas dificultades. Entonces, la cámara del avión está presurizada. El traje de los astronautas también está presurizado. Cuando salen de la estación espacial. Muy bien, espero que con este ejemplo hayan comprendido. Una atmósfera, una atmósfera es lo tradicional. Ahora, ¿a cuánta presión podemos aguantar? Bueno, eso sí, no lo sé. No lo sé. Pero, ¿cómo les llaman a estas fuerzas en grandes? Las fuerzas G, creo. Creo que podemos aguantar hasta 3G, creo. Solamente los pilotos de aviones, que son ultrasonicos, o mejor dicho, supersónicos. Estos aviones que van a grandes velocidades. Cuando los aviones, de pronto, hacen algunos movimientos bruscos, entonces ahí se dan unas presiones inmensas sobre el cuerpo. Muchos de ellos, en las etapas de preparación, terminan desmayados por las fuerzas. Estas se llaman fuerzas G. Entonces, ahí luego las pueden investigar. Claro, en el espacio exterior hay otras presiones, correcto. Así es. Hay diversas presiones. No son iguales que en el planeta Tierra. Y es más, el planeta Tierra tiene diferentes niveles, diferentes presiones, por si acaso. No todo es parejito en el planeta Tierra. Por eso les decía, ¿no? Si vamos trepando la cordillera de los Andes, la cosa va cambiando. Entonces, cada vez que subimos, las manitas, la presión atmosférica aprieta menos. Ahí está. Muy bien. Siguiente punto. Profesor, o sea, una deducción mía podría ser de que, o sea, mientras más cerca estemos, por ejemplo, del espacio, hay menos presión. Y mientras más, por ejemplo, abajo estemos del agua, por así decirlo, habrá más presión, ¿no? También, sí. Por ejemplo, acá, la misma historia. Dice, profesor, aquí estoy nadando. Míreme, profesor, ya te veo, ¿no? Ahí estás. Ah, veo que tu cuerpito está, de todas las para arriba, te veo. Pero tus piernas ya no las veo, ¿no? Digamos que acá, este, a la orilla, profe, míreme cómo, cómo nado. Y ellos ir mirando de, ah, muy bien, chicos, chicos, diviertan, se sigan nadando, sigan nadando. Yo las miro, por si acaso, si hubiera algún problema, llamo a los, al toque a los salvavidas, ¿no? Entonces, de pronto uno a ustedes, como dice, profe, yo sé bucear. Bueno, siempre con cuidado, ah, si no, mira, si no sales a los, a los 30 segundos, ya mando a alguien, ya, profe, entonces el individuo se mete, uh, empieza a bucear. Ahora, la presión del agua también le va ayudando a que vaya bajando cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, la presión. Ahora, mientras más baja, obviamente, hay mayor presión atmosférica. No, presión ya hídrica, presión del agua, en este caso, mayor presión del agua. ¿Eh? Mientras más arriba del agua vayas, también menos presión del agua. Así es. Entonces, los peces también se han adecuado. Mientras más profundo viva un pez, tiene que adecuarse a esa presión. Mientras más superficial viva un pez, tiene que adecuarse a esa presión. Muchos de los peces, por esa razón, es que en su instinto está, ¿no? Se le tengo que nadar a tal, a tal, a tal profundidad, para que ahí no me alcancen algunos, algunos depredadores. Así es. Y están adaptados para ese entorno. Sí, así es. Muy bien. Podemos llegar a eso que usted concluye. Bien. Siguientes. Ahora vamos a la parte viva. La biocenosis. Bios, vida, cenosis es una comunidad. Porque recuerda que la parte viva, profesor, la parte viva, ¿cómo la estudio? ¿Veo a un individuo? No. Tiene que evaluar la población. Poblaciones y comunidades. No puede hacer un estudio ecológico solamente con un individuo. Por ejemplo, dice, profesor, voy a hacer un estudio ecológico de qué? De, este, el cañón del Colca. ¿No? En Arequipa. Bueno. Entonces, el propio, y voy a, y voy a ver, voy a atrapar a un cóndor, y voy a ver él cómo se comporta. Es más, le voy a poner una cámara en el lomo al cóndor, le voy a poner un GPS para ver por dónde se mueve. Entonces, usted, le digo, muy bien, el estudio está bien y no está mal, pero usted está viendo solamente la conducta de un cóndor, de un individuo, y eso no es un estudio ecológico. Se le dirá muy bonito para el documental, para saber las conductas del cóndor como especie, pero eso no es un estudio ecológico, porque el estudio ecológico es hablar cómo se comporta la población de los cóndores con respecto al ambiente y con respecto a otras especies. ¿A quién carroñea? ¿De pronto qué enfermedades puede tener? ¿Por dónde se desplaza? ¿En qué fechas es más probable que viaje a ciertos lugares? Todo eso. ¿Cómo le afecta la contaminación del aire? Todos, todos los factores son importantes, pero a nivel poblacional, no a nivel individual. ¿Recuerden eso, no? ¿No? Ojito. Cuando hacemos un estudio ecológico, es un estudio a nivel de grupo, no de un individuo. ¿Verdad? Y ojo, repito, no está mal que se estudie un individuo. Está muy bien, pero eso no encaja como estudio ecológico, por si acaso. ¿No? Ahora con el uso de los drones, ¿no? Yo no sabía, por ejemplo, que para manejar un drone tienes que sacar un permiso. No sabía. Ahora ya lo sé. Es curioso, ¿no? Tienes que tener un permiso ahora para manejar un drone. Obviamente, en la ciudad, ahora sí, tú te vas a un lugar, profe, yo me he ido a un lugar muy lejano. Un lugar donde normalmente, profe, muy pocas personas llegan. Entonces, profe, ¿y puedo manejar mi drone? Sí, normal. Pero si lo vas a conducir en un lugar habitado, en una... El riesgo que cae, que caiga en una casa, entonces puede hacer daño. Tienen razón. Tienen razón. Entonces, debe sacar un permiso y un permiso, por si acaso. Y eso puede ser, por ejemplo, un trabajo eventual, ¿no? De pronto. Si lo desean, ¿no? ¿Eh? Entonces estudian, y de pronto un fin de semana te solicitan y saben que necesito que usted me haga una filmación de tal espacio, tal territorio. Vaya, usted va, maneja el drone, es su trabajo. Guarda el drone, envía las imágenes, el proceso ahí listo y ya está. ¿Veis? El permiso tienen que tenerlo. Claro, piden, piden, piden. Claro, el drone profesional, claro, un drone. Y con respecto a los drones de juguete, creo que ya no los, creo que ya no los venden. Debido a los riesgos que implican, por muchachos. Una de estas aspas puede herir a las personas. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora de las, de la biocenosis. Bien. Población. Es un conjunto de individuos de la misma especie que habitan en un lugar y un tiempo determinado. ¿Va? Lugar determinado y también el tiempo. Y tiempo. Tiempo. Por ejemplo, usted no me puede decir, profe, vámonos a las Islas de San Lorenzo nomás, ya, al frente del callao, ya, muy bien. Profe, profe, mire a los lobitos de mar, ya. Profe, los lobos de mar son una población. Bueno, en este momento sí. Pero lo, usted lo está mencionando de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando usted se refiere a una población de manera correcta, debe decir la especie. Usted muy bien, ha hecho eso. Ha hecho los lobos de mar. Muy bien. ¿Ha hecho el lugar? Profe, no. ¿Ha hecho el tiempo? No. Entonces, tiene que decirlo completo. Para hablar de población, tiene que decir, los lobos de mar de las Islas San Lorenzo en el mes de julio del 2022. ¿Va? Ahí me está describiendo muy bien a una población. No basta con que usted diga, profe, los lobitos de mar de tal isla, ¿no? Y punto. No, no. Tiene que darles bien el tiempo. El tiempo en el que está haciendo la observación. Y normalmente los tiempos, pues, son meses, ¿no? En un año. Se refiere a varios meses. Por ejemplo, de, a veces años también. A veces también dicen años las poblaciones. Por ejemplo, ¿no? Dice, la población de gallitos de las rocas creció entre un 15 y 20% desde el 2010 al 2020, por ejemplo. Puede ser también así. ¿En dónde? En el Cusco. Ya, ya, ya. Así tiene que precisar. Siempre, ¿ya? Especie, lugar y tiempo. Muy bien. Ahora, el hábitat. El hábitat simplemente es el lugar en el cual se desarrolla la especie. Simplemente es lugar donde se desarrolla la especie. Lugar de desarrollo de una especie. De una especie. Así es. Ahí se desarrolla. En el caso de los animales es muy variable, ¿no? En el caso de las plantas es más fijo, ¿no? En el caso de los animales estos migran, bueno. Migran, van para un lado, para el otro. Es muy complicado para el caso de animales determinar su hábitat. Normalmente es muy variable, ¿no? Parece, no sé, una mancha en movimiento su hábitat, ¿no? Un tiempo puede ser así. De pronto su hábitat cambia y ahora es así. De pronto otro día, otra temporada es así. Pero va cambiando, ¿no? Sí, pues. En el caso de los animales va cambiando su hábitat. No es firme, pues, ¿no? Tiene dos temporadas, está así. Otra temporada, está así. Otra temporada, está así. ¿No? Y el proceso es bien complicado. Bien complicado. Y depende también de cada animal, ¿no? Hay animalitos que, de pronto, profe, hay animalitos que viven solamente en una isla. Pues, ni hablar, pues, ¿no? Su hábitat recontra, pues, fácil de determinar. Pero no en dos, es así. En el caso de las plantas, sí. Muy firme, ¿no? Lugar su hábitat y punto. Hay nada más, ¿no? El profesor, acá tenemos el hábito de una, de una, de un vegetal. Pasa el tiempo, acá está el punto de partida y se puede de pronto achicar. O de pronto se puede agrandar. ¿No? Además. Pero el caso de los animales, pues, se adulta de diversas formas. Se va estirando, se va reduciendo, se cambia de formas. Muy bien. Ahora, la comunidad. ¿Qué es una comunidad? Grupa a varias poblaciones. Varias poblaciones se agrupan y forman una comunidad. Por ejemplo. El profesor. Vamos a ver la comunidad de aves en el mar. Ya tenemos pelícanos, tenemos querequeques, tenemos gaviotas, tenemos cormoranes. Un montón, ¿no es? Poblaciones. Todos ellos hacen la población de aves. Bueno, luego tenemos el concepto de biomasa o carga biótica. Que es el número de individuos expresado en kilogramos. Número de individuos expresado en kilogramos. Esto es para saber cuánto puede rendir un ecosistema, ¿no? Más o menos para poder hacer explotación de recursos. Se usa mucho en la pesca. Ahí justamente vamos a dar el ejemplo, ¿no? Que se usa mucho. Y dice, profesor. El mar peruano, ya digamos que puede dar una biomasa diaria. Vamos a poner un número para que se entienda ya. De 10.000 toneladas diarias de pescado. Por ejemplo, de bonito. Ya 10.000. Sí, sí, sí. Ya, profesor. ¿Sabe qué pasa? Hay 5 embarcaciones. Hay 5 embarcaciones grandes que se dedican a esta extracción. Ya, pues. Si tenemos diariamente el mar. Tiene una carga biótica para darnos 10 toneladas. Entonces, cada embarcación. ¿Cuántas toneladas debería sacar? A ver. Es un ejemplo súper fácil. ¿Cuántas toneladas debería sacar cada embarcación? Y ahora nadie, nadie, nadie dice nada. Nadie escucha. Ahora, ahora tienen miedo. Repito. Si nos dicen, ¿no? Que el mar peruano tiene 10 toneladas, ¿no? De biomasa diaria para entregarnos de bonito. Diario, ¿no? 10 toneladas. Estoy poniendo números al azar. Seguro que es mucho más. Y existen 5 embarcaciones registradas para hacer la extracción. ¿Cuánto le correspondería sacar a cada embarcación? ¿Cuántas toneladas? 2 toneladas. Claro. Muy bien, Marisa, Lucas y el resto. Correcto. Muy bien. 2 toneladas. Ahora, ¿qué pasaría si de pronto, que estoy seguro que algunos no lo harán, ¿no? Por una cuestión de inconsciencia y de irrespeto hacia las normas, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto una embarcación, en lugar de sacar 2, se saca 4? ¿Qué pasaría? A ver, si una embarcación, en lugar de sacar sus 2 toneladas, que les corresponden al día, saca 4. ¿Qué pasaría con el recurso poco a poco? ¿Se acabará, profe? Se va a acabar, pues sí o no. Porque no ver que tenemos limitaciones. Claro, se va a quitar, quitar, quitar de más, de más, de más, de más, profe. El mar ya se evaluó, ya. Ya se evaluó lo que nos puede ofrecer. Nos puede dar 10 toneladas diarias, nada más. Pero, profe, hay una embarcación que se está pasando de, de, no sé, pues, de irresponsable, están pasando de vivos. Y quieren sacar, profe, más, más, más. Van a sacar 4, 4, 4, 4, Bueno, profe, el recurso se va a ir perdiendo. En algún momento ya no va a haber. Entonces, se dan cuenta de la importancia de la biomasa. Sobre todo para los recursos que se extraen. Es muy importante, ¿no? Por eso es que normalmente se monitorea las embarcaciones. Se hace este monitoreo. El IMARP, Instituto Nacional del Mar del Perú. Instituto del Mar del Perú. Es el IMARP. Ahí tengo un par de amigos que trabajan en IMARP. Y su vida también es, como todo trabajo, ¿no? Es su lado bonito y su lado más, este, poco complicado, que se van a alta mar. Y en alta mar están un mes. O sea, se van en una embarcación durante un mes, pues, muchachos. Imagínense. Y están ahí haciendo la pesca, la extracción. Están evaluando. Están haciendo las mediciones. Se están extrayendo bien. Están extrayendo otras cosas. Y luego vuelven al puerto. Y ahí regresan, ¿no? Y ahí están. Es su vida. Y en la embarcación hay de todo, pues, ¿no? Y está su centro médico. Por si hay alguien de pronto que sufre un accidente importante, no van a venir, pues, no vienen. Ahí nomás, en la embarcación, en la operación. ¿Ves? Esos datos son bastante interesantes. Que muchas veces desconocemos. Listo. Entonces, eso es lo que corresponde a la biomasa o carga biótica. Muy bien. Vamos a nuestro descanso. Y volvemos en media horita. Buen desayuno. Relájense. Hasta entonces. Volvemos.